Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Radio aquí en las pantallas de UCB Televisión, el primer canal cultural de la televisión abierta en Chile. Saludos muy cordialmente a todos quienes nos siguen además en nuestro canal de YouTube, Clan MTV Streaming, y a quienes nos escuchan en la red de radioemisoras Amigas. Por supuesto agradecemos también a las empresas e instituciones que han adherido a este proyecto de rescate cultural y que nos han brindado su apoyo. Muchas gracias a todos. En el capítulo de hoy de Mundo Radio revisaremos brevemente parte de la historia de una presencia imprescindible en el devenir de la radio, las voces femeninas. Lo cierto es que la radio, en Chile próxima a cumplir 100 años, nunca ha sido excluyente en este aspecto fundamental de la conformación de toda sociedad, la participación activa y equitativa de la mujer en medios radiales, que es una acción que debiera replicarse en general en el mundo del trabajo. Bueno, bastante se ha avanzado a estas alturas del 2020 y en hora buena. Para contextualizar históricamente la presencia de voces femeninas en radio, mencionaremos algunos nombres de insignes y recordadas locutoras chilenas. Mabel Fernández y Alodia Corral, quienes debutaron a comienzos de los años 50. Mireia La Torre, tras lucirse en todos los formatos radiales, tuvo un exitoso paso a la televisión. Ophelia Gacituba. Elías, tú también tienes un aporte que hacernos acá. Así es Alberto, entre las pioneras del radioteatro, según consigna el blog Puro Chile, figuran las actrices Marujas y Fuentes y Nieves López Marín, madre de otra conocida mujer, Zulma. En la década de los 40, la radio El Mercurio puso en su hora femenina a Hilda Müller Hess, la cronista que firmaba como Madame Veronique en las páginas para la mujer del periódico homónimo. Y que luego hizo otros espacios en radios como Chile en Agricultura y Cooperativa, según reseña el libro La Mujer Chilena, el aporte femenino al progreso de Chile. Gracias Elías. Mencionemos también la hora del hogar de Radio Cooperativa Vitalicia, al aire por unas tres décadas. El espacio, uno de los primeros de larga duración, era el equivalente a los actuales matinales televisivos. Hablaban de todo lo relacionado con el hogar y lo animaba un matrimonio. Marita Birle y Nivaldo Iturriaga, ambos abuelos del locutor Rodolfo Roth, sí, el mismo del recordado magnetoscopio musical. Otras parejas radiales, la actriz María Lopart, quien junto a Osvaldo Mendoza animaban Romances al atardecer, en la radio del Pacífico, donde leían cartas del público relacionadas con materias amolosas. Radio Cooperativa Vitalicia programó otro espacio femenino en las tardes, Para Ellas, conducido por una dupla, madre e hija, Marta Uvilla y Rosita Muñoz. La actriz Elsa Martínez y la cantante Elia Grandón daban consejos a las auditoras de la radio Siam. La famosa cantante y actriz Esther Soré también incursionó frente al micrófono en 1945, conduciendo Son Cartas de Amor, junto a René Muñoz Bruss, programa que iba tres veces por semana en la radio Pacífico. Elías, entiendo que recopilaste una anécdota referida a una estupenda locutora. Así es, de la recordada Gina Swanich, quien leía noticias en Radio Santiago. Fíjate que ella tenía otras dos hermanas, Elina y Lucía, quienes también trabajaban en la radio. Como tenían el mismo tono de voz, hacían turnos y se reemplazaban entre ellas, y nadie se daba cuenta. Qué interesante, una entretenida anécdota, de la que se pueden contar, por cierto. Quiero agregar que tanto Gina como sus hermanas cantaban jingles publicitarios. Uno de los más famosos fue el de Odontine. De noche y de mañanita, Odontine. Bueno, el radioteatro de humor también fue ampliamente explotado por las emisoras chilenas, y su principal exponente sería Anita González, con su personaje de la Desideria, que debutó a comienzos de los años 40, primero en la familia chilena. En 1950, la actriz que en 1969 recibió el Premio Nacional de Arte, pasó a integrar Radiotanda, espacio que duró hasta alrededor de 1990. Acá, en esta fotografía, la vemos brindando con el joven locutor porteño Alberto Muñoz Arriagada, mi padre. En capítulos anteriores hemos mencionado a Berta Rioja, pero en este capítulo dedicado a la mujer en radio, la destacamos como creadora y directora del programa infantil La Hora del Niño del Hada Madrina, gran semillero de grandes locutores, actores y cantantes. Elías, ¿qué nos agregas tú? Bueno, otras locutoras que podemos mencionar con mucho cariño son Raquel Cooper, Carmen Palma, África Morales, Milena Glasinovich, y de las más nuevas generaciones también podemos recordar a Ivonne Varas, Karina Chávez, Marieta Pradenas, locutora y doblajista, y Karen Cortés, y el amplio grupo de actrices y locutoras que a través del doblaje dan vida a personajes del cine y la televisión. Por cierto, la historia en este aspecto es mucho más amplia. Por razones de tiempo y para dar paso a nuestra entrevistada de hoy, que está a la espera ahí, llegaremos hasta aquí nomás. Seguramente omitimos algunos nombres que usted conoce. A través de nuestras redes sociales serán muy bienvenidos los aportes que ustedes pudieran hacer para enriquecer esta historia. Recuerden que en Instagram nos encuentran en Mundo Radio Chile y en Twitter Mundo Radio. Muchas gracias a Nicolás Pérez, quien ya nos ha hecho llegar unos muy interesantes aportes. Y por supuesto también pueden vernos en nuestro canal de YouTube, Clan MTV Streaming. Nuestra invitada de hoy representará de alguna manera a todas las mujeres que con sus bellas voces han encantado a miles de auditores en la radio. Desde Concon, donde reside actualmente, conversaremos con la escritora, periodista y locutora chilena Mary Rogers. ¿Qué tal Mary? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú, Alberto Felipe? Muy bien por acá. Encantadísimo de poder tenerte en nuestro programa. Hicimos una presentación amplia para contextualizar la importancia que tienen las voces femeninas, las locutoras y periodistas chilenas en este medio tan importante que está próximo a cumplir 100 años al servicio del país. Me diste una responsabilidad más o menos con esta onda de representar a todas. Es como un poquitito harto. Pero usted sabrá. Usted sabrá aquí que va a representar muy bien. Mira, para comenzar esta conversación y centrarla en la radio, me gustaría saber en qué año y en qué circunstancias se produce tu primer acercamiento a la radio. A ver, yo creo que escuché radio toda la vida de chica porque mi papá era muy mayor. Es decir, todo el mundo pensaba que era mi abuelo. Entonces él siempre escuchaba noticias. La minería, puente tú. Siempre había radio en la casa. Y en los días domingos, por ejemplo, siempre él se ponía a escuchar lo que era, no sé cómo se llamaba, pero era como la Beethoven. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa radio? ¿Intermezzo? ¿Puede ser Andrés Bello, Intermezzo? Probablemente era Andrés Bello. Y escuchaba óperas, tendido, y celebraba los pelos y qué sé yo. Entonces siempre hubo música y siempre hubo radio en mi casa. Ahora, como entré yo a la radio, una situación bastante, por un lado muy lamentable y por otro, muy curiosa. Mi mamá estaba enferma, ya falleció después de un par de años, pero estaba enferma de cáncer. Entonces yo tenía que, ella se preocupó de que yo tenía que trabajar en algún lado, aparte de la universidad. Y unos amigos le presentaron al Pluto Valenzuela. Y el Pluto quiso conocerme. Y yo conté, no sé, conté que había conocido al sapo Livingston, efectivamente lo había conocido, qué sé yo. Y él inventó toda una historia en la radio de que yo relataba fútbol. Entonces llegó donde Juan Carlos Gil le dijo, oye, hay una niña jovencita que relata fútbol. Y cuando yo voy a la reunión con Juan Carlos, después de haber hecho una prueba, y me dice, bueno, así que tú relatas fútbol. ¿Yo? ¿Quién? ¿Yo? ¿Mua? Bueno, obviamente que ahí salvé, porque en esa época yo juraba que era fan de la Universidad Católica y él también era de la Católica, entonces encontró que ya yo calzaba perfectamente con la radio. Eso fue el año 1985. ¿Estamos hablando de la radio Galaxia con Juan Carlos Gil? Exactamente. Bueno, antes de eso yo había estado en el sindicato de locutores el año anterior y cuando llegué a la radio Juan Carlos me dejó, olvídate de hablar así, qué sé yo. Habla lo más normal posible y me dejó, olvídate de todo lo que aprendiste en el sindicato. Pero en el sindicato de locutores estaba el pato, que actualmente está en Radio Libra, y él era compañero mío y me llevó a hacer una práctica, cuando terminamos el año de locutores, me llevó a hacer una práctica en la radio Poco Chay FM, que sigue siendo la Libra. Sí, en Quillota, claro. Claro. Así que eso te diría que fue como la primera experiencia, pero en Radio Radio así oficialmente, el año 1985 en la galaxia. Bueno, digamos que tu paso por la radio Galaxia es recordado hasta ahora, porque fue escuchar una voz tan agradable, tus conocimientos, tus programas. Hay un programa, me dice Lías, que se llama Pianísimo, ¿puede ser? Exacto. ¿Háblanos un poquito de eso? Sí, pero Pianísimo era un programa igual bastante light, pero lo hacíamos entretenido. De hecho, esa era la idea, Pianísimo, que era muy suave, entonces poníamos canciones románticas, y yo tenía un... románticas en inglés, básicamente. Claro. Y muy cuidada, o sea, no era cualquier música. Yo tenía un control que después se fue, se convirtió en jefe de programación en La Duna, que le decíamos Rambo, Juan Carlos Solorza. Y Juan Carlos, y Rambo, ¿por qué? Porque llegaba con unas camisetas así, porque andaba en bicicleta y qué sé yo. Y él conversaba conmigo de cosas muy profundas, muy espirituales. Entonces, entre medio de esta música, tirábamos estos pensamientos, así como frases para el bronce, ¿te fijás? Sí. Quiera como medio si usted compra, a la gente le encantaba, y a nosotros también, por lo demás. Claro, claro. Oye, Mary, y bueno, nosotros hicimos una breve reseña, una breve, porque no están todos los nombres, de locutoras chilenas, digamos, de antaño. Tú eres totalmente contemporánea. Pero, ¿a quiénes recuerdas particularmente que hayan sido para ti un referente? Cuando tú escuchaste, por ejemplo, a alguna locutora y dijiste, a ver, ¿ella podría ser como un modelo a seguir respecto a lo que yo quiero hacer en radio? ¿O tú ya tenías como clara la película, como te ibas a plantear en la radio? No, ahí no me pidas eso, porque en realidad, a lo mejor he sido muy ególatra y nunca he seguido como patrones, ni gente específicamente. Por lo menos en radio. Sí te puedo hablar de gente que yo he encontrado maravillosa, que fueron mis pares. La Karen Janine, ponte tú. La Gladys Cárdenas, con la que tuve la suerte de hacer un programa. Después la Gladys, una mujer maravillosa. Después trabajó incluso hasta en la radio, no sé si todavía está, en la radio Carabinero. Una persona brillante, brillante y encantadora, además. Me acuerdo de ese grupo. Había la Marisa Sartori, ponte tú, de apellido, no sé. Había un grupito que algunas nos hicieron una entrevista y que me pareció gente muy interesante porque iban más allá de la voz también. O sea, no era solo, oye, que te digan, oye, qué linda tu voz, sino que había una preocupación un poco más profesional. Por los contenidos. Exacto. Y acercarse un poco más al periodismo, te fijas. Había como una intención de investigar y ser un poco más que... Y ser distintos, además. Porque en esa época éramos como todos... Cada una era distinta y los locutores también tenían su estilo. Luego, en los años 90 y un poco después, yo percibía que todos hablaban igual. Todos hablaban como Lagos, ponte tú. Claro. Entonces, esa época para mí fue como muy entretenida porque en nuestra egolatría cada uno ha desarrollado una personalidad y desarrollado una carrera de forma distinta también. Claro. Bueno, esa egolatría, como tú señalas, o egocentrismo, tiene que estar presente en un locutor porque finalmente, en el justo grado, digamos, ¿no? Porque finalmente somos una suerte de artistas, digamos, en otra dimensión que no es la habitual, digamos. Entonces, un poco creerse el cuento. Tiene que ver un poco con eso, ¿verdad? Ah, sí, claro. Para poder transmitir credibilidad, confianza en lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto? Credibilidad, finalmente. Oye, y ya que tú hiciste esta referencia a los años 80 y 90, respecto a esa radio que tú conociste en los 80 y 90, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar radio actualmente, ¿cuál es la diferencia que para ti es muy marcada respecto a esos años? ¿O está todo igual? No, no, no. Básicamente, ¿sabes qué? Básicamente es lo que te mencionaba, que como que las figuras hablan todas iguales, no hay una presencia distinta. Lo que me parece medio latero, porque de repente uno escucha a alguien y no sabe quién es. Pero en cuanto a libertad, incluso nosotros, yo creo que nosotros como radio en esa época, en Radio Galaxia, iniciamos una temporada que fue distinta. Yo tenía, por ejemplo, a Raquel Kuiper, que era encantadora en la radio del lado, en la minería, pero ella hablaba de las horas nuestras, y hablaba como así, y era todo muy pauteado. En cambio, nosotros iniciamos una historia que era distinta, que era hablar en forma normal, relajarnos un poco, pero no llegar al grado de ahora que generalmente apunta a garabatos, y qué sé yo, que me parece que no es necesario. O sea, no te digo que sea tan cartucha para decir, oye, que atroz. No, pero me parece que no es necesario. O sea, decir, hay un lenguaje que es tan amplio, tratemos de usarlo, digamos. Puede echarle una garabatito de vez en cuando. Un chilenismo. De vez en cuando le pone un poquito ahí de condimento. Fíjate que varios entrevistados que te han precedido han coincidido en eso, y que tiene que ver con el buen uso del lenguaje, porque finalmente la radio educa, o debiera educarnos, ¿cierto? Y el lenguaje se adquiere por imitación. Entonces, si estamos escuchando esta cosa así por colálica todo el tiempo, obviamente que no vamos a convertirnos así en, copiar puros ejemplos malos nada más, ¿no es cierto? Y la idea es poder nivelar un poquito hacia arriba. Rescato mucho eso en ti, que aunque tenías este estilo tan espontáneo y coloquial, tu dicción, tu forma de cuidar el lenguaje, era muy, muy bien. Eso lo rescato y creo que debería ser un referente para las nuevas locutoras. En la presentación que te hice, dije escritora, periodista y locutora. En ese mismo orden. Cuéntanos un poquito. ¿Cómo está esta cosa? Porque yo, a ti, te perdí la pista, tiene que haber sido ahí en la década de los 90, cuando coincidimos en la radio UCB de Viña del Mar. Claro, claro que sí. Y yo te tenía a ti como una de las mejores locutoras de Chile, pero locutora nada más. Pero ahora me encuentro la sorpresa de que tú eres además escritora y periodista. Sí, bueno, en realidad voy a hacer, te dije en ese orden, porque ahora estoy sola, no solamente, pero casi exclusivamente dedicada a la literatura. Es decir, el periodismo lo dejé un poquito de lado, pero siempre está presente, porque uno hace investigación y qué sé yo. Pero trabajé, partí haciendo algunas notas en la tercera, después con el tiempo me hice cargo de una revista que se llamaba Mujer Noticias, que se repartía en forma gratuita en Santiago de la Quinta Región. Bueno, hice muchos programas en UCB de televisión donde hacía entrevistas también. Sí, lo recuerdo. Bueno, por ahí está la parte periodística, pero el año 2018, bueno, yo siempre había escrito, ya hace muchos años empecé a escribir, tengo tres o cuatro libros que había autopublicado con Tattoo, y el año 2018, estaba yo trabajando en la editorial universitaria, haciendo un reemplazo, y cuando termino, me faltaba como un mes para presentar algo al Fondat. Y era la primera vez que presentaba, o no, segunda vez, porque la primera vez no había que me había pescado. Y presento un proyecto, y me gané al 100%. Ah, qué estupendo. Entonces, a partir de eso, con una novela que todavía no sale, porque está escrita, y todo es una novela juvenil, que se llama La Cofradía de la Luz, que espero que salga luego, hemos estado trabajando, me he estado ayudando en la edición, una escritora maravillosa, que es la Ana María del Río. Y, a partir de ese momento, yo dije, sí, si tengo 40 tipos, y tipas que dijeron que era bueno, lo que había puesto, lo que había escrito, por lo tanto, sí, soy escritora. Y antes de seguir trabajando en esa obra, hice una novela infantil. Y esa novela infantil, se supone que está a punto de entrar al horno, porque con la pandemia no hemos podido sacarla, pero está ilustrada, está escrita, está editada, corregida y todo, y va a ser muy bonita, que se llama La Casa de Keitler. Así que aprovecho de pasar el aviso. Sí, y ahora es el tiempo, el tiempo porque tenemos público cautivo, o sea, todos somos público cautivo de lo que nos ofrezcan ahora. Entonces, un buen libro, una buena novela, una buena novela infantil, como dices tú, está esperando entonces ahí, para que el público pueda conocer tu faceta de escritora. Sí, y además, además hace muchos años en realidad que hago talleres, o sea, yo fui alumna de la Pia Barros, y después de casi tres años, de repente la Pia me dice, oye, no, tú tienes que hacer talleres. Y ahí empecé a hacer talleres en mi casa, dos o tres años, y lo dejé de lado. Y cuando volví con la escritura, volví con los talleres, ya tengo cuatro o cinco años con algunos alumnos que todavía siguen conmigo, estoy haciendo clases en una municipalidad. O sea, bien dedicada la parte literaria que me provoca mucho gusto y mucha pasión, y leer y comentar, y además estoy metida con las autoras chilenas, somos un grupo de autoras feministas que está muy, muy entretenido. Eso. Oye, Mary, y bueno, eso deduzco que tú, así, la radio la tienes ya como así, como en el último lugar de las prioridades en tu vida, o todavía está el bichito ahí. No, sí está, fíjate que está el bichito no solo en la latina, es que lo que pasa es que en la radio latina yo hago continuidad nomás. Sí. Entonces no es lo mismo que hacer un programa y estar en vivo, qué sé yo. Pero sí he hecho una especie de podcast que todavía no lo he subido a, a Spotify, pero sí está en YouTube, que es un programa de entrevistas que se llama Librarte. Ya, ¿y cuál es el link para que nuestros televidentes puedan? En realidad, en realidad tienen que buscar el canal de RGM Comunicaciones. RGM Comunicaciones. Claro. Ya, perfecto. Y, porque todavía, mira, tengo 52, ¿cómo se llama? suscriptores nomás, entonces todavía no puedo poner el nombre, pero no es malo. No, está bien, está bien. No, está bien, no, no, está bien porque los suscriptores no dan cuenta del alcance que tiene esa difusión que tú tienes en YouTube, entonces está bien. oye, este programa lo empecé, programa digo yo, patuamente, son unas conversaciones nomás, lo empecé cuando estaba en Estados Unidos donde me pilló la pandemia. Ah, te pilló en Estados Unidos, no me digas que en Nueva York. No, no, estuve en California y estuve cinco meses y llegué hace como tres semanas nomás. Ah, mira. Y ahí empecé este programa y con una periodista de, partí con una periodista de La Segunda que ahora no existe, pero sí está en otras revistas, Velvet, Lenka Carballo, Waldo Castro, Pia Barros, Ana María del Río, Eva Debi, o sea, un montón de gente, Ernesto Garrat, un montón de gente muy entretenida. Y ahora voy a seguir un poco con eso y sigue siendo como parte de radio, si tú quieres, con algo de imagen, pero, pero muy en la onda radial. Perfecto. Bueno, estaremos atentos a tus podcasts porque es como, es como radio en redes, digamos, es lo que se espera ahora. Oye, Mary, y desde tu perspectiva, de tu experiencia triple, digamos, de escritora, periodista y locutora, me imagino que hay muchas jóvenes que quizás quieran incursionar en radio, aprender las artes de la persuasión, de la locución. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que está pensando en ingresar a la radio? A ver, creo que lo importante es que si quiere, si quiere entrar a la radio, que además es un mundo alucinante, porque no podemos, ninguno de nosotros se ha despegado totalmente porque no se puede, porque es un mundo súper enriquecedor, uno tiene contacto con mucha gente, realmente es un gusto, pero creo que uno tiene que estar preparado, no solo en la voz, ni en la forma de decir, ni en la dicción, sino que tienes que estar preparado, preparado y preparada, con ganas de aprender, de conocer, de investigar, de ser un poco más que la voz de la radio, ser capaz de aportar algo de conocimiento, ser capaz de ir aprendiendo cada día algún tema nuevo, que no te pille nunca entrevistado sin haber revisado toda su biografía, digamos, para saber, en el fondo eso, infórmate, infórmate, que el locutor es muy cercano al periodista, bueno, y por eso uno se va acercando y uno termina siendo periodista casi siempre, pero es importante eso, yo creo que eso, nada más que eso, y pasarlo bien, porque si no te gusta y no te apasiona, no pasa nada, no pasa nada. Pasión entonces, mira, finalmente y muy brevemente, luego que pase esta pandemia, ¿cómo imaginas el mundo que nos va a tocar vivir? ¿Y qué lugar tendrá la radio, o qué rol seguirá teniendo la radio después de esto? No sé, yo creo que todos los medios de comunicación, no solo la radio, es decir, específicamente internet, te digo yo, yo creo que la internet va a seguir siendo como el punto donde se encuentra todo el mundo, porque piensa que incluso lo que estamos haciendo ahora, lo estamos haciendo por internet, piensa que nadie puede salir a este minuto y no sabemos cuándo va a terminar esto, porque de hecho, lamento comunicarle, pero si la gente no está consciente de que tiene que cuidarse, cuidar al del lado, esto va a seguir, hay rebrotes y todo eso, entonces los medios de comunicación, la radio, a través de internet, internet como herramienta para contactarse va a ser fundamental, es decir, lo es ahora y lo va a seguir siendo por un gran tiempo más, hasta que aparezca algo, no sé, telepático, te fijáis, o sea, que no nos sorprendería, bueno, aquí me indica Elías, que es el hombre que, que ve el tiempo, que estamos llegando al final, ya me lo he retado, me voy a retar como en los tiempos antiguos, porque hablo mucho, todavía te acuerdas, oye, bueno, estamos llegando ya a los minutos finales, tú sabes que el tiempo es implacable en los medios, en la televisión, en la radio, queremos agradecerte, tu gentileza, tu amabilidad, yo sé que te estás como reinstalando nuevamente en Cuncón, entonces eso supone un ajetreo bastante aumentado, el cambiarse de casa y todo eso, pero así de todo te tomaste este tiempo para poder estar con nosotros, y compartir con quienes son tus admiradores, una de las voces femeninas de Chile. Ah, lindo, muchas gracias, muchas gracias a los hermanos Muñoz, a Elías y a ti, a Alberto Felipe, muchas gracias, de verdad que lo pasé súper bien, y te agradezco la invitación, y cariños a toda la gente que nos esté viendo, así que un besito, a soñar en grande, que viene en cambio, a soñar con un buen país, a soñar con mucha solidaridad entre las mujeres, y mucha solidaridad con los hombres también, eso. Qué buen mensaje final nos ha entregado Mary Rogers, nuestra invitada de hoy, en este nuevo capítulo de Mundo Radio, aquí en UCB Televisión, el primer canal cultural de la televisión abierta en Chile. Y como siempre les decimos, si Dios quiere será, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!